Hola César, buenos días, buen día a la audiencia. ¿Se levantó el paro que habían decretado ustedes hacia el sindicato SOEM? Sí, así es. En la asamblea que se realizó para hoy, bueno, por mayoría se decidió levantar el paro. ¿Y esto por qué? ¿Porque acordaron el salario con el gobierno o por otro tipo de cosas? No, en el día de ayer convocamos una asamblea también que fue de urgencia porque habíamos mantenido una audiencia con la intendente en la cual, bueno, nosotros recibimos una propuesta que si bien fue mejorada la última, no por unanimidad, se rechazó. Pero, bueno, ahora vamos a negociar bajo un ámbito de conciliación. Por ahí entendemos que dentro del ámbito de conciliación, sin ejercer presión, por ahí podemos llegar a conseguir lo que el sindicato pretende. Y, bueno, entonces fue lo que se trasladó a la asamblea y los compañeros lo entendieron y, por mayoría, te vuelvo a repetir, decidieron levantar la medida. Ajá. Digamos, obviamente con un diálogo más fluido, más tranquilo, ustedes intentan llegar a lo que quieren, a lo que pretenden. Exactamente, exactamente. Vamos a votar todas las medidas, bueno, bajo el ámbito conciliatorio y, bueno, esperemos cumplir con las expectativas. Otra vez, el diálogo retomó su cauce normal, cosa que esperábamos desde el principio, que por ahí te llevan a generar esa rispidez y después que los compañeros tomen decisiones o se tomen decisiones drásticas, que por ahí no nos gusta ninguno, por una cuestión de que salimos todos perjudicados en este caso, porque yo también soy vecino, soy contribuyente, como todos los municipales. Y, bueno, hemos durado ocho días de paro y, bueno, igualmente, la verdad que ha servido de mucho, porque nos da experiencia como trabajadores municipales, nos hemos fortalecido mucho y se ha visto en forma tal que ha salido a trabajar el director administrativo en el hospital, cosa que antes nunca se ha hecho y, bueno, entonces debemos al lado positivo. Y, bueno, ahora a negociar bajo, nuevamente, vuelvo a repetir, bajo un ámbito conciliatorio para tratar de conseguir lo que uno pretende, que siempre es en beneficio de todos los trabajadores y si los trabajadores municipales han beneficiado, también el pueblo. José, a ver, ¿cuándo es la próxima reunión? Nosotros ahora tenemos a las nueve, tenemos una audiencia en el ministerio, bueno, ya se nos está haciendo un poquito tarde, justo estamos en camino y veremos a ver si hay alguna otra nueva propuesta por parte del Ejecutivo. Y, bueno, si no se mejora, trataremos de reunirnos nuevamente para tratar de conseguir ese objetivo, que hoy por hoy es un 15% lo que estamos pidiendo, que es por decisión de asamblea, y un bono de 2.000 pesos de fin de año. Que, bueno, que no estamos muy lejos de eso. Bueno, habrá que estar muy atentos, ¿verdad? Sí, hoy por hoy, bueno, vamos a tratar de ver qué es la propuesta y si no pediremos un cuarto intermedio al ministerio para que sea trasladado de nuevo al Ejecutivo y ver si lo podemos resolver entre los dos en un ámbito por ahí más privado. Y, bueno, y si no, después veremos en la semana que nos fije una nueva audiencia el ministerio. Bueno, esto significa que van a poner el mecanismo rápido de levantar toda la basura en distintos barrios porque nos han llegado mensajes y fotos de cada lugar de la ciudad, ¿no? Sí, sí, nosotros siempre decimos que, bueno, que pedimos disculpas, aprovecho esta oportunidad de pedir disculpas al contribuyente. Lo hemos hecho por una cuestión de que, bueno, es algo de fuerza mayor, que es la única manera de que podamos conseguir algo es a través de este medio. Si no, de otra manera no lo hubiésemos podido conseguir. Pero, bueno, ahora vuelve toda la normalidad y ayudaremos de todas las áreas para que, bueno, la ciudad vuelva a estar como corresponde, como debe. Bien. José, gracias por atendernos. Que tengas buen día. No, muchísimas gracias a vos, César. Hasta luego.